A través de estos medios de comunicación, principalmente a los integrantes de la comunidad nicolaita. Hoy ha sido un día difícil, pero afortunadamente hemos cubierto completamente la primera quincena de agosto y las prestaciones de ambos sindicatos. Las prestaciones a las que me refiero son tres para el caso del SUEUN, del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacán, es la aportación de depósito, es también lo correspondiente a los días diferenciales y el bono de superación personal, mientras que para el Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana pagamos únicamente la aportación de depósito, además de la primera quincena. Hoy por la mañana, ante la falta de liquidez, a temprana hora hice llegar a los dirigentes sindicales un oficio donde, de manera muy respetuosa y atenta, les pedía su apoyo y comprensión para que en un primer momento únicamente se recogiera, se entregara lo correspondiente al ahorro anual de la aportación de depósito de cada uno de los trabajadores que tienen esta prestación. Era el recurso con el que contábamos hoy por la mañana. A lo largo del día y gracias a las gestiones y al apoyo que hemos venido realizando, el gobierno del Estado y el gobierno federal contribuyeron de manera muy solidaria con la Casa de Hidalgo para poder cubrir totalmente la primera quincena y las prestaciones ya comentadas. Una vez que contamos con el recurso, ya que estaba este en casa, lo comunicamos también oportunamente a la comunidad universitaria y afortunadamente en los términos de la cláusula 20 del contrato colectivo del Sindicato Único de Empleados de la Universidad de Michoacán pudimos entregar antes de medio día, antes de las 12 horas del día, las nóminas con los cheques correspondientes, de modo tal que no ha habido ninguna violación a nuestro contrato colectivo de trabajo del SUEUM. Quiero agradecer a quienes han hecho posible, ante la difícil situación económica que está viviendo la Universidad Michoacán, el pago de todas las obligaciones que tiene comprometidas nuestra universidad en esta fecha. Quiero agradecer a mi equipo de tesorería, al gobierno estatal, especialmente al ingeniero Silvano Aureoles Conejo, nuestro gobernador, y al gobierno federal. El gobierno federal nos ha estado haciendo adelantos para poder ir cubriendo las diferentes quincenas. Y, como todo mundo sabe, por acuerdo del Consejo Universitario, tenemos recursos comprometidos hasta la segunda semana de septiembre. De allí en adelante, todo depende de gestiones extraordinarias que, en gran medida, van a estar sustentadas, fortalecidas, con las decisiones que tomemos los nicolaitas y que hemos venido tomando, todo en relación a las soluciones a los problemas estructurales de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Uno de ellos, el más prioritario, es lo que tiene que ver con las reformas a pensiones y jubilaciones. Esta quincena, junto con las prestaciones que pagamos en mes de diciembre, es de las más complicadas del año. La primera quincena de agosto prácticamente se nos duplica la carga económica que tenemos que erogar en comparación con una quincena normal. Quiero también aprovechar esta oportunidad para comentar que, en base a la información que se nos entregó hasta el 9 de agosto del presente año, relacionada a afiliados del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana, es que mi equipo de trabajo ha hecho un trabajo de revisión cuidadoso, responsable y el día de hoy pudimos atender, con base en esos documentos, repito, que se nos entregaron hasta el 9 de agosto, pudimos atender nuestros compromisos con otras decenas de trabajadores administrativos y manuales afiliados al SUEUM, adicionales a los 2.406 que habíamos contemplado el 14 de julio para el pago de la ayuda sindical y de la despensa. Hoy estamos nosotros, afortunadamente, avanzando en ese sentido. Quiero pedir a la comunidad de Nicolaita mucho su apoyo y comprensión ante la crítica situación económica que está viviendo la Universidad Michoacana. Hoy tuvimos un problema de liquidez que afortunadamente se subsanó con la participación de las instancias a las que nuevamente les agradezco, pero tenemos una situación muy complicada. Los invito a que sigamos trabajando en unidad. Todavía tenemos el tiempo para avanzar en las reformas que requiere nuestra universidad. El día de ayer hice llegar al sindicato de profesores de la Universidad Michoacana las propuestas de modificaciones a pensiones y jubilaciones de nuestra Casa de Estudios para las generaciones futuras de trabajadores académicos y para trabajadores en activo que tienen años de servicio por debajo de los que marca el artículo 29 para la jubilación, es decir, menos de 25 años. Quiero también aprovechar para decir que los jubilados y los trabajadores en activo con más de 25 años no sufrirán modificación alguna al régimen de pensiones y jubilaciones por acuerdo del Consejo Universitario y vamos a respetar cabalmente sus derechos adquiridos. Solicito atentamente a nuestros trabajadores académicos y administrativos que retomen las actividades con normalidad a aquellos que no lo estaban haciendo. Hemos cubierto, reitero, completamente nuestras obligaciones, primera quincena del mes de agosto y las prestaciones, reitero, que son tres, aportación de depósito para ambos sindicatos, más días diferenciales y bonos de superación personal para el caso del suegro. Gracias por su atención. Si hay preguntas, estoy a la orden. Rector, respecto a los apoyos federales sobre el Estado, no sé cuánto más o menos fue lo que se les dio para poder liquidar satisfactoriamente las prestaciones que se debían y también los sueltos. Hoy, la carga económica que erogó la Universidad de Michoacán ascendió a 220 millones de pesos en números cerrados. La mitad de este recurso provino de adelantos de ambas instancias de gobierno, el federal y el estatal. Rector, el león de hoy, ante esta situación de la falta o la crisis económica que se ve, los dos sindicatos renuentes hasta hasta la falta de o que se les estén retrasando sus pagos, suegro insiste en que sigue con el emplazamiento a huelga, mañana tienen una reunión de delegados, ellos siguen renuentes en que si se retrasan los pagos, ellos van a seguir con tomas y no van a permitir que se esté retrasando. ¿Usted ve que si hay voluntad de ellos dos o que no habrá apoyo de los sindicatos de salud de la universidad? Es conveniente hacer una precisión. Hoy es 15 de agosto y hoy estamos pagando completamente las quincenas y las demás prestaciones. Es decir, en ese sentido no hay ningún retraso de pago, afortunadamente. Sí, quiero enfatizar que tenemos problemas de liquidez y de insuficiencia de recursos económicos. Esa es una realidad. Entiendo, por supuesto, el papel de los sindicatos en la defensa de los derechos laborales y del salario de nuestros trabajadores, pero también los invito a que reconozcamos la realidad que estamos viviendo. No es un asunto menor, este es un asunto que tampoco compete a una persona o a pocas personas de la comunidad universitaria. Compete a todos los integrantes de la comunidad universitaria. Y de nosotros depende de que tomemos de manera conjunta, responsable, incluyente, las decisiones que nos permitan contar con los recursos suficientes para concluir satisfactoriamente este año. Doctor, me ha dado en este sentido para planificar un poco. Entonces, la toma a la cual convocaron integrantes del sindicato, la que se realizó, por ejemplo, en rectoría, no obedece al proceso de descuento que se está haciendo para quienes participaron en el paro. Es otra cuestión totalmente diferente. Y segundo, si se está pagando en quincena, ¿por qué se está tomando con motivo de que no se está pagando? O sea, no queda claro ahí el asunto de por qué se toma si dicen que no se paga cuando se está pagando. Tenemos en la Universidad Michoacana la buena costumbre de entregar en nóminas los documentos correspondientes para el pago de cada quincena con muchas horas de antelación. Cada quincena se nos complica más esa situación. El día de hoy fue un ejemplo. Era común que en las quincenas pasadas de este año las nóminas se estuvieran entregando a partir de las nueve de la mañana. Hoy tuvimos problemas de liquidez graves. Es por eso que antes de las nueve de la mañana únicamente entregamos lo correspondiente al ahorro anual de la aportación de depósito. Dada esta situación, pareciera que estamos incumpliendo, no lo estamos haciendo con el SUEUM. Tenemos en la cláusula 20 claramente especificado que debemos pagar antes de las 12 del día. Las nóminas se estuvieron entregando a las 11.45 a nuestros jubilados que merecen todo nuestro respeto, toda nuestra atención, todo nuestro cariño. Se les estuvo atendiendo por instrucciones de un servidor unos minutos antes para que tuviéramos también nosotros la consideración con ellos. Es también conveniente agregar que lo que esgrimieron en la toma indebida, injustificada e ilegal de la rectoría por parte de algunos trabajadores del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana, lo que esgrimieron fue que no se les pagó los días que no laboraron en la toma pasada, que fueron el 2, 3 y 4 de agosto. Fue lo que esgrimieron, pero eso no es ninguna ilegalidad. Esos días no los laboraron y esos días no se pagaron porque el salario tiene que pagarse a quien lo devenga. ¿Cuesta trabajo entender esa parte del rector? ¿Cuesta trabajo esa parte entender al rector? Siempre ha habido paros, siempre ha habido tomas y es la primera vez que se les descuenta. Es decir, ¿hay un cambio de mentalidad? ¿Si es de Ademis esta intención de las autoridades de quien trabaje se le pague, quien no trabaje, pues no? No es un cambio fácil. No son decisiones fáciles, tampoco. Porque hay usos y costumbres que se basan en la presión, en la chantaje, en la movilización para sacar lo que a unos cuantos conviene, aunque sean intereses legítimos, pero que van en contra del interés general. Yo en esta toma estuve haciendo exhortos, llamados a nuestros trabajadores manuales y administrativos para que liberaran las instalaciones, mostrando siempre la disposición al diálogo. Lo veníamos haciendo en mesas de trabajo con el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana y ningún paro, ninguna toma de la Universidad Michoacana es justificado. No tiene sustento legal, no tiene sustento moral. Así lo hicimos saber y sigo haciendo el mismo llamado. Yo estoy abierto a un diálogo transparente, abierto, de preferencia de cara a la comunidad, con la presencia de los medios de comunicación, no tengo nada que esconder. Estoy en un ejercicio de transparencia, tratando de avanzar para que ésta se consolide entre los universitarios y tenemos todos que aportar lo que nos corresponde. Y por allí tenemos que ir avanzando, no hay otro camino. Tenemos que ir avanzando y el respeto a la ley es fundamental, de todas las partes. La dirigencia del SOOM, decía esta mañana que tuvieron una reunión ayer con la mentoría, no sé que nos pudieran detallar, señalan que ellos que no hallaban los avances debidos, no sé si nos puedan detallar un poco qué sería en esta reunión, qué acuerdos hay ya de manera preliminar con ellos. Tuve una reunión con el dirigente del SOOM el día de ayer, que habíamos convenido en la reunión que tuvimos el 8 de agosto. El 8 de agosto estuvo presente el Consejo de Delegados del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana. El 8 de agosto fue cuando me entregaron el padrón actualizado del SOOM. Ese padrón está en estos momentos siendo revisado. Allí mismo, dado que habíamos tenido la experiencia que resultó de una revisión previa del padrón que nos entregó el 5 de junio la Conta Local de Conciliación y Arbitraje, allí mismo se indicó que en ese padrón, y se indicó por parte de la propia dirigencia del SOOM, que en ese padrón que nos entregaron el 8 de agosto, todavía había algunos casos que deberían ser tomados como vacas. Mencionaban de algunos fallecidos, por ejemplo, nosotros en el padrón que revisamos antes de vacaciones encontramos más de 150 casos de fallecidos, y en este nuevo, a decir del propio dirigente del SOOM, todavía había algunos fallecidos. Obviamente que nosotros tenemos que hacer un trabajo cuidadoso, atento, porque no es un padrón definitivo por esas situaciones que puedan presentar. Yo comenté el día de ayer que con base en la información que se nos entregó el 8 de agosto y luego el 9 de agosto, un documento en alcance a lo del 8 de agosto, mi equipo ya había hecho un avance significativo y que con base en esa documentación íbamos a liberar la ayuda sindical y las despensas a los compañeros que tuvieran derecho a ello. Eso ya se hizo el día de hoy, no estamos negados, hay que tener la documentación en la mano, con esa documentación una vez revisada y conciliada por las partes, hay que avanzar. Y todos los compañeros sindicalizados o no, esto es muy importante, de parte del rector van a tener el respeto de esos derechos laborales. No es necesario tomar la universidad, no es necesario afectar los derechos de terceros, sobre todo de miles y miles de estudiantes, eso no es necesario. El rector con mi equipo, un servidor con mi equipo, estamos atendiendo nuestros compromisos y lo que procede de acuerdo al contrato colectivo de trabajo lo estamos cumpliendo. ¿Hay alguna otra situación además de esto del padrón que se haya abordado con el dirigente en términos, no sé, de los pendientes e incluso la reforma de la ley económica? El dirigente del SOOM el día de ayer en la reunión me solicitó por primera ocasión que no hiciéramos el descuento de los días no laborados. Fue una solicitud muy puntual que me hizo. Y yo le comenté que hice yo exhortos para que no se tomara la universidad, mostré disposición para que avanzáramos con base en el diálogo sin afectar a terceros y que hubo oídos sordos, no hubo consideración a la comunidad universitaria y que por ese motivo me dio obligado a tomar una decisión de no pagar los días no laborados a quienes no lo hicieron. Porque hay que reconocer que hubo trabajadores administrativos y manuales que estuvieron laborando, que estuvieron cumpliendo con sus jornadas. Ellos, por supuesto, que tendrán cubierto cabalmente los días que trabajaron. Para ellos no aplica ningún descuento. Tuvimos el cuidado necesario. Rector, entonces, en las próximas reuniones que se tengan, ¿no es factible decirle al sindicato que las cosas ya cambiaron, que esos usos y costumbres ya no van a ser tolerados en la universidad? Hemos venido haciéndolo de múltiples maneras. Entonces, nos enfrentamos al inicio de mi administración a la herencia de plazas. Desde mi administración ya no hay herencia de plazas. Es una situación que no está contractuada y que no hay el argumento legal para continuar con la herencia de plazas, sobre todo por la insuficiencia de recursos de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo y, en algunos casos, por no haber necesidad para ello. Sea el motivo que sea, no hay herencia de plazas en este momento. Tenemos ya más de dos años y medio con esta situación. También, por primera ocasión, el año pasado, las promociones las estamos llevando de conformidad a lo establecido en el contrato colectivo de trabajo del SUEGOM. Allí se establece que debemos tener comisiones mixtas para tabuladores y para recategorización. Esas comisiones mixtas están trabajando. Nos faltan todavía en una de ellas la recategorización avanzar en el catálogo de funciones que está establecido en el contrato colectivo de trabajo. Y yo quiero decirles a todos los trabajadores manuales y administrativos que tengan el derecho para ser promovidos de conformidad a lo que establece el contrato colectivo de trabajo, quiero decirles que pueden hacer su solicitud de manera directa y presentarla ante la Contraloría o ante la Secretaría Administrativa de la Universidad Michoacana. No requieren de ningún intermediario. Es algo que está convenido. Es algo que está establecido. Ahora, también, estamos dando este paso. Debemos tener un documento depurado, actualizado, de conformidad a la ley, donde sepamos a quién se le paga la ayuda sindical, cuánto es el monto, y que cada uno de los que reciben ese beneficio sepa que la universidad está cumpliendo con lo que le corresponde. Entonces, no es una situación nueva. Son varias decisiones que hemos venido tomando en cuenta y que vamos a mantener para que todos salgamos adelante. No es en perjuicio de nadie. Es en beneficio de la propia universidad y de sus trabajadores. Entonces, a partir de esta fecha, a partir de hoy, ya prende la sala de la Universidad Michoacana crisis financiera. La crisis financiera viene de muchos años atrás. Y hoy tuvimos problemas de liquidez por una razón muy simple. Lo que tenemos que erogar el día de hoy es lo doble de una quincena normal. Lo doble de una quincena normal. Yo, nuevamente, agradezco el apoyo solidario del gobierno del Estado y del gobierno federal. Nos han estado adelantando recursos. Es por eso que vamos a tener recursos regulares hasta el mes de septiembre de este año. Doctor, para recapitular tres cosas en tu intervención. Primera, el padrón que entregó, el último padrón que entregó el SUEUM, ¿todavía tiene fallos? ¿Todavía aparece gente fallecida en ese padrón? Dos, si yo soy trabajador de la universidad y no quiero a ningún sindicato, sea amarillo, sea morado, y quiero mi ayuda sindical y quiero mi prestación de despensa, ¿puedo solicitarla sin recurrir a nadie mediante un documento? ¿Se me va a otorgar esa ayuda sindical? Y la tercera pregunta, para los comunes en redes sociales, ¿se va a hacer uso del derecho de pedir una huelga de puertas abiertas ante lo que se ve inminente en este choque sindicato de autoridades? La primera pregunta, el padrón que se me entregó el 8 de agosto, hasta el 8 de agosto, está en revisión en estos momentos. El mismo dirigente del SUEUM reconoció en la reunión del 8 de agosto que en ese padrón hay compañeros fallecidos. Es por ello que estamos realizando una revisión cuidadosa que nos va a llevar muchos días. Queremos que sea un padrón depurado y conciliado adecuadamente para que nos permita hacer los pagos correspondientes adicionales a los que estamos pagando. Es muy importante. Los que ya fueron revisados, que en estos momentos son 2.712, 2.718, los que ya fueron revisados, adelante. Allí no hay ninguna objeción. Si hay alguien que tenga todavía que hacerse algún ajuste, lo tendremos que hacer. Estamos abiertos al diálogo, a la comunicación y estamos revisando ese padrón. Por otro lado, mi convicción la manifiesto nuevamente en el sentido de respetar los derechos de todos los trabajadores de la universidad, sindicalizados o no. Todos los derechos los voy a seguir respetando. Si alguno tiene este tipo de situaciones que requiera ejercer sus derechos laborales de manera directa y tiene, por supuesto, la justificación para sustentar la petición, lo vamos a seguir haciendo y lo vamos a seguir cumpliendo. Y, por supuesto, que a mí me toca velar por toda una comunidad y voy a hacer uso de todos los recursos legales que estén al alcance de la universidad para que ésta siga funcionando de puertas abiertas, de todos los recursos legales. Y manifiesto mi disposición al diálogo con ambos sindicatos. Yo estoy seguro que antes de cualquier otra situación debe prevalecer el diálogo y si tenemos diferencias, puntos encontrados, que prevalezca la razón jurídica, pero sin tomas, pero sin afectaciones a terceros. Gracias, compañeros. Buenas tardes a todos. Muy amables. Gracias.